Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y dice que iba proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Y para hacer esta misión Jesús no va solo, sino que va acompañado por los doce que Él se escogió para estar con Él, para enviarlos a predicar y por algunas mujeres, mujeres que habían sido curadas de espíritus malos, de enfermedades y que les servían con sus bienes. Es impresionante porque Dios no nos ha salvado con una varita mágica. Dios no nos ha salvado con un chasquido de dedos, sino que se toma en serio nuestra humanidad, se toma en serio nuestra libertad, nos toma en serio y cuenta con cada uno de nosotros para esta hora de la salvación. Y sigue haciéndolo. Y quiere hacerlo todo con su iglesia que comienza en estos doce como señal del nuevo pueblo de Israel y en estas mujeres que lo acompañan de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. ¿Y cuál es en definitiva la buena noticia del reino de Dios? ¿Cuál es el anuncio definitivo? Pues lo que hoy nos dice San Pablo en la Carta a los Corintios. Lo que San Pablo ha conocido del Señor es el eje central de nuestra fe. Porque sin esta proclamación de la resurrección de Cristo, todo lo demás puede ser más o menos bonito. Oye, Jesús se compadece de los pobres, de las viudas y de los huérfanos, cura a los enfermos, libera de los demonios, pero al final de la corrida quedamos igual. Y es que nos morimos y nadie tiene respuesta para eso. Es que hay una fuerza más grande que nos supera. Hay una fuerza que hace que todos los esfuerzos de la humanidad, por poder mejorar, por poder crecer, por poder perpetuarse, por responder a este deseo de eternidad que hay en el corazón del hombre, de que lo bueno, de que lo verdadero dure para siempre, quedan constantemente frustrados. Por eso dice San Pablo, si no hay resurrección de los muertos, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Sí, decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Creemos realmente que Dios viene a restaurar toda su creación y esto se dará plenamente cuando resucitemos en cuerpo y alma, al final de los tiempos. Esta es la promesa del Señor, un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia. Una nueva forma de existir en plenitud, donde Dios será todo en todos. ¿Y cómo será? Pues no lo sabemos. El mismo San Pablo dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni mente alguna puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Fijaros, justo ayer tenía una conversación con una persona que está sufriendo una enfermedad y una enfermedad que pinta para largo. No es una enfermedad terminal, pero es una enfermedad muy fastidiosa, de mucho sufrimiento. Y me decía, Pablo, mi único consuelo es el Señor. Y además es que lo único que me da esperanza, porque intento pensar, bueno, pues vendrá una época mejor, ¿no? Y les pregunto a los médicos, oye, estos tratamientos, y me dicen, bueno, estos tratamientos son para mejorar tu calidad de vida. O sea, que no se mojan, porque saben que probablemente no tiene cura. Muy probablemente. Por lo menos en lo que sabe la medicina hasta hoy. Y decía, pero mi esperanza es que existe el cielo. Que esto lo voy a pasar y que un día terminará. Y que el Señor me va a dar fuerzas para vivirlo. El otro día hablaba también con un chico que tiene un amigo mío desde pequeño, desde mi parroquia, con espina bífida. Y prácticamente lleva toda su vida pues sentado en una silla. Y entonces estábamos en un asesor tal y le pregunto a otra persona, dice, yo mido no sé qué. Y él dice, yo mido 1,46 sentado. Dice, de pie, 1,60 y no sé cuántos. O sea, que en el cielo me diré 1,60 y no sé cuántos. Esto se acabará un día. Algunos han acusado a la fe a lo largo de la historia de ser un consuelo fácil. Oye, como hay tanto sufrimiento sin solución en esta vida, vamos a poner ahí un cielo, vamos a inventarnos un cielo, vamos a imaginarnos un cielo y así pues mira, nos consolamos un poco, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Y han dicho pues eso, que la religión es el opio del pueblo. Es la droga que nos mantiene aletargados para no luchar contra las injusticias, para no avanzar en la ciencia, en la técnica, para no mejorar la vida de los hombres. Pero va y resulta que con los cristianos pasa algo distinto. O por lo menos debería de pasar. Y es que, en la medida en que crece nuestra esperanza en el cielo, luchamos por amar mejor a los hombres. Va y resulta que cuando tú estudias la historia de la humanidad, la historia de la filosofía, la historia de la ciencia, la historia de lo que ahora llamamos desde hace unas décadas derechos humanos, es que resulta que el gran protagonista de muchísimos de estos avances han sido hombres cristianos. ¿Cómo puede ser? Oye, pero esperar el cielo no significa no colaborar en la tierra. Va y resulta que no. Va y resulta que el que espera el cielo lo que hace con su vida es transformar su alrededor mediante el amor y mediante todos los dones y talentos y potencias del alma que el Señor le ha regalado para decir, ¿ves esto bueno que tienes? Pues el cielo multiplicado por infinito. ¿Ves esto que mejora la vida? Pues el cielo mucho más. Igual que Jesús coge el trigo y dice, ¿veis? Así es el reino de Dios. O coge un rebaño y un buen pastor y dice, pues así es el reino de Dios. Y coge cosas que los hombres pueden ver. Los cristianos tenemos la misión de adelantar, entre comillas, el reino. ¿Cómo? Con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de amar, con las obras de misericordia. No se trata de una contradicción. Oye, si trabajo en las cosas de este mundo, ¿no será que no espero la resurrección? Oye, si espero la resurrección, ¿no será que me tengo que olvidar de las cosas de este mundo? No, no. Es que justamente el cristianismo es, si podríamos decirlo así, la religión de la carne. Es que nuestro Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha trabajado con sus manos, ha vivido en su infancia bajo la autoridad de sus padres, ha estudiado, ha aprendido la escritura, ha cumplido las tradiciones de los hombres, ha crecido, ha comido, ha dormido, ha descansado, ha hecho un grupo de amigos para poder cumplir su misión. No se ha desentendido de las realidades humanas. Al contrario, con la meta clara, ha prefigurado en su forma de vivir aquello que Dios un día nos regalará en plenitud. Y esta es la misión de los cristianos, porque esta resurrección final de cada hombre, de cada mujer, esta esperanza en la vida eterna, dice, Cristo ha resucitado entre los muertos y es primicia de los que han muerto, es el primero de todos los que vamos detrás, se expresa cada vez que el Señor nos resucita y nos levanta de nuestros pecados. Significa en cada detalle del amor de Dios que experimentamos y en cada detalle del amor que transmitimos a los otros. ¿Cómo puede conocer y creer la gente en la resurrección? ¿Qué garantías tenemos de la resurrección de la carne? Que a mí el Señor me ha resucitado, que yo estaba muerto en vida y el Señor me ha devuelto la esperanza, que yo había una situación que no podía superar y el Señor me ha tomado de la mano y me ha llevado, que en medio de la enfermedad mía o la de mi marido o la... No he perdido la esperanza, no me he muerto en la angustia, sino que he sido consolado, que he sido levantado, que he sido fortalecido y esta señal de la resurrección en mi vida concreta me hace crecer en la esperanza, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y saber que Dios que ha sido fiel a lo largo de mi vida será fiel también cumpliendo sus palabras, porque Dios no miente y no me ha mentido. Pues que realmente podamos disfrutar de ir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, como aquellos doce y aquellas mujeres, sirviendo al Señor con nuestra presencia, devolviéndole los dones y talentos que Él mismo nos has dado, sirviéndole también con nuestros bienes y colaborando con ellos, con la misión de la Iglesia y con el sustento de los pobres. Y que caminando de pueblo en pueblo y ciudad en ciudad, finalmente lleguemos a la Jerusalén del cielo. Dice el Salmo, caminan de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion. Caminando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de misión en misión, de acontecimiento en acontecimiento, algunos a lo mejor de enfermedad en enfermedad o de prueba en prueba o de tribulación en tribulación, pero hasta ver a Dios en Sion. Hay una meta, mirad que estamos subiendo a Jerusalén y hay una nueva Jerusalén que se nos anuncia en el Apocalipsis, donde Dios será todo en todos. Que así sea.